Que quede muy claro que en nuestro gobierno la defensa de las mujeres y de nuestras familias no tiene horario y quiero que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo las 24 horas del día y los 7 días de la semana, los 365 días del año trabajamos por todos y todas ustedes. Esta sala de audiencia que hoy ponemos en marcha y este convenio que hoy firmamos significa la unión de estos esfuerzos en defensa de las mujeres bajacalifornianas, de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Para nosotros una mujer jamás será un número o una estadística más. En Baja California vamos muy en serio en contra de la violencia de género. Aquí le estamos cerrando las puertas al crimen, al machismo violento de una vez y para siempre. Amigas, amigos, que nadie se atreva nunca a levantar una mano en contra de una mujer. Los criminales no van a acabar con la estabilidad de nuestro estado.